Buenos días, vamos a comenzar este admiro conmemorativo del Día Internacional de los Bosques. Este sitio singular y de referencia de los grupos para los ingenieros de Montes, pero seguramente para todas las personas que tienen una relación con la naturaleza y con el bosque. Este viejo edificio que fue escuela de ingenieros de Montes desde mediados casi del siglo XIX. Bueno, yo, que daré después también naturalmente las gracias al Ayuntamiento y al Señor de la Comunidad, voy a dar en primer lugar la palabra a Pablo Sanjuan Benito, que es codirector del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y es ingeniero de Montes también. Y Pablo, pues, quizás. Bueno, buenos días, gracias Carlos por la presentación. Lo primero, pedir disculpas en nombre de Mariano González, de mi director general, el director general de Medio Ambiente, que pensaba venir aquí, que el jueves me llamó para hacerme una oferta y era que yo me fuera a Paraguay, a Asunción, a hacer la conferencia que él tiene que hacer y que él venía aquí, él prefería venir aquí. Yo le dije que no podía ser, que mis compromisos familiares me lo impedían y que era yo el que tenía que estar aquí y él el que se ha ido a Paraguay. Entonces, por eso pido disculpas en su nombre, que era en principio el que iba a estar hoy representando a la Comunidad de Madrid. Nada, decir que estoy muy orgulloso de estar aquí representando a quien me contrata, la Comunidad de Madrid, y, bueno, en un acto de quien me siento partícipe, que es del Cuerpo de Ingenieros de Montes, de esta profesión, de la que, bueno, pues me siento muy orgulloso de haber trabajado, incluso de haber participado en la propia organización profesional, habiendo estado en la Junta de Gobierno, en anteriores Juntas de Gobierno. También me ilusiona el tema, verdaderamente, si yo no soy un experto en nada, soy un gestor, con lo cual, pues verdaderamente no me atrevería a decir que soy experto absolutamente en nada, ni en planificación forestal, que he trabajado en ella durante tiempo, ni en espacios protegidos, pero si algún tema he tocado, y la verdad es que con bastante ilusión han sido las transformaciones históricas del paisaje en la Sierra de Guadarrama. Y me parece, pues, un acierto el haber empecado a este trabajo y el estar aquí hablando de esta cuestión. Pues, bueno, pues en mi trabajo como director del Parque Nacional, muchas veces mis charlas han venido situando el Parque Nacional en el contexto histórico, y en un contexto histórico dinámico. Pero, verdaderamente, la sierra ha cambiado mucho, ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, y, bueno, pues han sido muchos los protagonistas de ese cambio. Desde los repobladores medievales, los caballeros quiñones, los señores, los señoríos, los monasterios, la cartuja del paular, todos transformadores del paisaje, pues porque lo iban modificando con su uso. Por supuesto, siempre los habitantes. Las necesidades de Madrid como capital han ido transformando la sierra cercana, que la necesitaban para todo tipo de suministros, pero, bueno, pues aparece ya a mediados del siglo XIX unos nuevos transformadores del paisaje, que somos los ingenieros de Montes, que venimos aquí a dejar nuestra huella. No con esa intención, porque, verdaderamente, los ingenieros de Montes, cuando se ponen a trabajar a mediados del siglo XIX, no vienen para, oye, que por aquí hemos dejado, voy a dejar mi huella, sino que, bueno, pues si no es una profesión al servicio de la sociedad. Y vinieron a resolver problemas. Bueno, pues ese documento de la Junta Consultiva de Montes de mediados del siglo XIX, ya lo decía, un documento moderno en todos sus planteamientos, que decía que los bosques eran los que sostenían el clima, los que producían bienes y servicios, los que sujetaban el suelo, los que protegían el agua, y en esa línea de protección del agua, pues se estuvo trabajando durante el siglo XIX, ¿no? Estos planteamientos básicos son de mediados de siglo, en los años 70 ya se tenía una ley, en el siglo XIX estoy hablando, en los años 80 y 90 ya se tenían unos planes y se empezó a trabajar, y a principios del siglo XX. Trabajar en repoblaciones es modificar el paisaje. Y con un objetivo, el de la protección hidrológica forestal, que es, teniendo en cuenta, la principal producción de la Sierra de Guadarrama. Podemos decir que la Sierra de Guadarrama produce paisaje, bienestar, aire puro, madera, caza, ocio, pero pensar que el agua es una condición, el agua que protege, el agua no la produce la sierra, pero sus bosques, la sierra, la protege, protege su cantidad y su calidad. Y de este abastecimiento de agua, depende la existencia de la capital. Depende que Madrid pueda tener 6 millones de habitantes. Si no estuvieran los bosques en la sierra, verdaderamente Madrid no podría, tendría un grave problema de existir. Esa condición de existencia de la capital estaría muy amenazada. Y esto lo tenían clarísimo los ingenieros, los forestales, los ingenieros de montes, los forestales en general, en el siglo XIX. Y ese fue el inicio de los cabajos. Luego esa modificación del paisaje, pues ha seguido con otros objetivos, objetivos a lo mejor que nos suenan más ahora, desarrollo rural, producción de madera y de oportunidades de aprovechamiento de un recurso y generar riqueza en el territorio, biodiversidad... Bueno, pues otras cuestiones, otros objetivos que se fueron sumando a los objetivos generales. Es mucho el trabajo que han hecho los ingenieros de montes en la sierra Guadarrama y a ellos les debemos verdaderamente la sierra que hemos heredado. Pero no me quería despedir sin decir que esto no acaba aquí. Quiero decir, no recibimos un paisaje, una sierra con una dinámica tremenda de cambio y se va a quedar aquí. Por mucho que a mí me encarguen como director de un parque nacional que muchas veces tenemos el erróneo planteamiento de esta es la foto fija, consérvala. Eso es un planteamiento erróneo. Bueno, las dinámicas van a seguir existiendo. Lo decía yo hace poco en una charla, para mí amenazada de peligro de extinción está la ganadería extensiva en la Sierra de Madrid. Son muchas las limitaciones que tienen los ganaderos de extensiva y a saber si dentro de unos años para mantener nuestros hábitats de pastizales, hábitats que están en la red natura y que estamos obligados a mantener, a saber si no tenemos que tener ovejas funcionarias y tener aquí laborales, por lo menos no les haremos pasar la oposición, pero las tenemos que contratar para mantener nuestros hábitats. Y, bueno, pues otras transformaciones pendientes. Verdaderamente, el objetivo en un parque nacional es tender, pues con los criterios de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, es tender hacia el silvestrismo total. Ya veremos cómo lo podemos hacer en esta sierra. Yo lo intuyo complicado, lo intuyo complicado, pero eso también dará lugar a una transformación de paisaje. Con lo cual, verdaderamente, estas transformaciones históricas del paisaje y la influencia de los ingenieros de Montes no es una historia pasada, sino es una historia presente y yo creo que fortuna. Muchas gracias, Pablo. Yo quiero, antes de dar la palabra al don Jaupotor, insistir en lo que ha dicho. Muchos conocéis lo que fue la memoria de reconocimiento de la Sierra de Guadarrama, que hizo Máximo Laguna hacia 1834. Y al pasar por aquí, él hizo todo el recorrido desde casi la Sierra de Ayllón hasta el límite con la Sierra de Toledo. Y al pasar por aquí, decía, sigamos por la desnuda y árida solana del escorial y la descarnada vertiente meridional del Cerro de San Benito. Bueno, eso era antes de lo que estamos viendo ahora detrás con aquella recoblación que me enviaron los alumnos y profesores de esta escuela. De manera que, claro que es cambiante el paisaje y la foto fija no existe, Pablo, es verdad. Bueno, tiene la palabra ahora a continuación José Manuel Jaupotor, Saed de Miera, que es su director general de Silvicultura y Montes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gracias. Estimada alcaldesa Pablo y también desde todas las personas que nos hemos unido para celebrar, no sé si llamarle Fiesta del Árbol, Día Forestal, Día Internacional de los Bosques, homenaje a los que hicieron posible el buen levantos, pero en cualquier caso quiero agradecer la posibilidad de estar en una fiesta forestal en representación en este caso del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y quiero agradecerlo tanto al Ayuntamiento de San Lorenzo, al Colegio y a la Comunidad de Madrid. Quiero disculpar también como Pablo a la directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, a Goña Nieto, que habría querido estar aquí hoy, no se ha ido tan lejos, pero tenía un viaje, el año pasado vino a Balsaín, pero este año no ha sido posible. Como forestal de profesión y de cuna, cualquier celebración que tenga que ver con los montes es especial, pero esta en particular significa algo más. A esto tengo que sumarle en lo personal una vinculación especial que tengo con San Lorenzo. Hace casi 18 años, el año antes del gran incendio, mi hijo pequeño estuvo muy cerca de haber sido un burriato, un escorialense. Con mi mujer embarazada en aquellos días estábamos huyendo de los calores del agosto madrileño y un partido del Atleti, otra de mis pasiones, nos hizo bajar a Madrid y mi hijo al final perdió la oportunidad de nacer aquí. Pero sí que es cierto que el primer paseo que mi hijo se dio por este mundo fue en Abantos. Salimos al monte Abantos con lo cual para mí tiene algo especial. Lógicamente por prudencia y teniendo en cuenta las personas que van a hablar después o antes como ha sido el caso de Pablo, no voy a hablar del monte Abantos, de su historia o del niño Pedrín o del incendio. Seguro que la alcaldesa Blanca o Carlos, Luis Gil o Rafael van a hablar muchísimo y mucho mejor que yo. Así que me gustaría aprovechar este acto para reivindicar el trabajo que desde hace siglo y medio han realizado los cuerpos forestales para que montes como el monte Abantos existan y lo tengamos como lo tenemos a día. Y además hilo con lo que acaba de citar las palabras de Máximo Laguna que acaba de citar Carlos. La historia del monte puede ser la historia de la administración forestal que nació en el siglo XIX con una ilusión y un entusiasmo que todavía mantenemos a veces nos preguntamos por qué y que después de 150 años pues conserva estas cosas ¿verdad? Quizás sea por tanto por los resultados como por ver que los recursos forestales están en boca de todos no siempre como debieran pero sí que aunque el desconocimiento de lo que está pasando siguen siendo muy importantes. Como dije yo tuve la suerte de nacer en una familia de tradición forestal y he vivido las épocas donde los viejos ingenieros ayudantes guardas todo el sector forestal pues nos enseñaron las bases de una profesión y un trabajo que yo que he estado durante muchos años desligado de él pues tengo que decir que es maravilloso y como decía mi padre hace muchísimos años no pagan por ir a los sitios donde la gerente paga por ir. Gracias a todos estos profesionales a los que les preferieron y a los que les siguieron yo creo y creo pero honestamente que nos encontramos al contrario de lo que la opinión pública o publicada dice en un momento álgido para nuestros montes que nunca han estado mejor en cuanto a extensión y diversidad bioecológica este estado es el producto de muchos factores evidentemente pero fundamentalmente de la labor de todos los estamentos y profesionales del sector forestal citando a alguien que hoy homenajearemos don Luis Ceballos allá por los años 40 recordadme porque ya aquí yo llego escribió el forestal debe compenetrarse con la naturaleza pues si sus trabajos han de ser útiles a la economía deben estar sólidamente cimentados en la ciencia natural en cuestión de montes el ingeniero debe actuar siempre como lazo de unión entre el naturalista y el economista aunque esto era con motivo de la ordenación de los montes después de muchos años y de muchas vueltas le llamamos con toda la pompa del mundo gestión forestal sostenible estamos descubriendo algo que había señores que hace pues casi 100 años ya sabía lo que era como había que hacer el sector forestal forma parte tanto de políticas ambientales esenciales para nuestra calidad de vida y la de nuestros hijos como de política económica en zonas rurales deprimidas yo suelo decir y lo digo también a menudo yo creo que estamos a nivel de administración donde debemos de estar dentro del desarrollo rural creo que en el mundo rural el sector forestal puede aportar muchísimo más en cuanto a desarrollo estabilidad empleo fijación de poblaciones mucho más que el sector agrícola y por tanto creo que nuestro sitio está ahí esto son razones suficientes para conservar el entusiasmo de los que sabemos o creemos saber algo sobre cómo funcionan los montes y cómo podemos conservarlos a la vez que los usamos desde la administración central nos queda como competencia fundamental la normativa general del sector forestal con el objetivo de seguir con las labores de acrecentamiento de nuestro patrimonio forestal en todas sus vertientes económica ecológica y social todas por cierto de gran trascendencia en el monte de ratos la voluntad del ministerio en lo que al sector forestal se refiere es inequívocamente de proyectarse hacia afuera aumentando los niveles de colaboración con las comunidades autónomas y los organismos internacionales que como no se os escapa pues cada vez tiene un mayor relevancia en lo que nos pasa en nuestra casa bueno pero en cualquier caso no todo son dificultades existen y hay que hacer acciones e iniciativas que aunque parezcan inconexas entre sí y sean de tipo parcial pues pueden crear sinergias y acciones favorables como políticas activas de lucha contra el cambio climático los proyectos el registro de proyectos que os vais a hartar pues el aprovechamiento de biomasa que algunos locos empezamos hace treinta y tantos años el relajamiento del sector resinero los aprovechamientos no matereros etc. pero bueno en fin cualquier valor que ponga el monte en valor cualquier acción que ponga el monte en valor siempre que puedo lo repito esto que voy a decir y además como sé que a Carlos le gusta mucho un monte gestionado es un monte cuidado olvidémonos ya de las protecciones de los años 70 que ya no se las cree nadie hay que estar gestionando el monte para que ese monte esté bien crezca y sea sano no os entretengo no os entretengo más os doy paso a los siguientes intervinientes que con toda seguridad os van a resultar mucho más interesantes en sus palabras muchas gracias y por vuestra atención y paciencia muchas gracias curro y efectivamente el sentimiento del forestal y del monte yo no sé si es casualidad o no pero nace parejo con el romanticismo yo creo que si profundizamos en las raíces del romanticismo y en las raíces de los comienzos el pensamiento forestal del siglo XIX pues hay una convergencia hay una bueno una circunstancia era el tiempo de aparecer simultáneamente ¿no? y después pues ya cuando la ciudad vuelve de nuevo la vista al campo y al monte pues y estamos realmente los tiempos en los que estamos ahora pues se mantienen y en lo mismo que has dicho pues y aprovecho tenemos un parque nacional aquí al lado que después de ciento y pico años de aprovechamiento y gestión y mantenero que está muy maldito no de cortar algo pero que casualidad los mejores pinales que se han querido incluir en el parque nacional Balsain el pinar de los belgas del poblar pues son pinales que llevan ordenados y llevan aprovechados pues ciento ciento y pico años ¿no? y hoy pues son parques nacionales bueno yo antes de dar la palabra a la alcaldesa le quiero dar las gracias como decía antes a ella y a la corporación que nos ha dado pues todas las facilidades para quiero decir coorganizar este acto porque realmente lo hemos organizado conjuntamente y han sido todo facilidades y para nosotros pues tenéis la oportunidad de estar hoy aquí físicamente en este edificio y también espiritualmente en este entorno que nos encontramos de raíz de esa acción forestal primaria en España del siglo XIX pues nos recuerda nuestros orígenes y nos obliga también a actuar responsablemente hacia el futuro así que muchísimas gracias alcaldesa por todo lo que nos habéis ayudado y tienes la palabra bueno pues buenos días a todos bienvenidos a San Lorenzo y es un placer para nosotros el poder unirnos en este acto como parte de la celebración del día internacional mundial de los bosques este día nos conciencia sobre la importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos y de árboles los bosques sabemos que cubren un tercio de la superficie terrestre del planeta y juegan un papel fundamental en la vida de muchos de sus habitantes alrededor de 3600 millones de personas dependen de los bosques para vivir pero como ya se ha dicho realmente todos dependemos de los bosques para vivir los bosques juegan un papel fundamental en nuestra lucha por adaptarnos al cambio climático por paliar sus efectos ya que contribuyen a mantener el equilibrio en los niveles de oxígeno de dióxido de carbono y de humedad en la atmósfera y protegen además las cuencas hidrográficas por no hablar además de todas las especies para las que los bosques son su hábitat pese a este increíble potencial ecológico y a la importancia en la supervivencia de la humanidad estamos destruyendo los bosques de los que despende nuestra supervivencia según la Real Academia de la Lengua bosque tiene varias acepciones y además de la que estamos celebrando aquí hoy bosque es a la abundancia desordenada de algo la confusión cuestión intrincada en ese bosque vivimos hoy en esa confusión que nos lleva a destruir lo que por otro lado nos permite seguir existiendo en la celebración del año pasado en el Día Internacional de los Bosques el secretario general de Naciones Unidas Banquimum nos trasladó el siguiente mensaje para construir un futuro sostenible y con capacidad de adaptación frente a la adversidad del cambio climático debemos invertir en nuestros bosques del mundo para ello será necesario un compromiso político a los más altos niveles políticas inteligentes un cumplimiento efectivo de la ley alianzas innovadoras y financiación en consonancia con lo anterior con el compromiso político que nosotros queremos mantener hoy querríamos daros una buena noticia no todo es negativo y estamos intentando que las cosas cambien una vez que se acabe el estudio de las alegaciones se va a aprobar el proyecto de ordenación de la jurisdicción nuestro monte encargado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y ya revisado por ellos y por el Ayuntamiento de San Lorenzo estoy seguro de que su seguimiento va a suponer un gran impulso para presentar la mejora y los valores naturales del monte de nuestro monte que son los montes de todos con esto viene un poco al hilo de lo que se estaba diciendo que para que un monte se mantenga bien y dure y perdure lo importante es la gestión e incluso su aprovechamiento como se ha dicho no quiere decir que un monte para que esté y lo que hay que hacer es no tocarlo ya nos ha comentado también Carlos como ha cambiado el paisaje en los últimos años y eso es lo que también ahora se nos va a contar en alguna de las conferencias que vienen después pues nada con esa intención nuestra muchas gracias a todos muchas gracias y damos ya paso a la conferencia que va a impartir que va a impartir nuestro amigo y compañero profesor catedrático de la Escuela de Ingenieros de Monte Luis de Sánchez académico también de la Real Academia de la Ingeniería por estar hoy aquí en este lugar y por el tirón que han tenido las personas que me han perdido en su capacidad de convocatoria nunca me he encontrado con un auditorio tan numeroso y es para mí pues una gran satisfacción el poder disfrutar de vosotros de vuestra presencia aquí pero insistir mi agradecimiento a las personas que me han considerado para que ocupar este lugar y en especial a don Antonio López Lillo ¿no? por el cual pues nos une ya pues una historia bastante antigua y en el cual pues tengo que agradecer pues es el papel que hoy día desarrollo dentro del mundo forestal gracias Antonio por tu apoyo hace ya muchísimos años en haberlo mantenido y bueno lamento que bueno pues entonces el título es el Monte Avantos visto desde no visto desde la silla de Felipe II porque lo que se ve en esta imagen es otro es otro paisaje ¿no? es otro paisaje que nos muestra con claridad como debió de ser en el pasado y es una foto hecha en el año 59 entonces la pregunta es ¿qué es nuestro interés? ¿un paisaje natural o un paisaje intervenido? porque ese paisaje responde a las dos cosas el natural porque ahí no hay ningún elemento de plástico y que es intervenido pues no nos cabe ninguna duda aquí tenemos imágenes de dos paisajes que son menos intervenidos dos entornos de fotografías de mediados de los años 50 del siglo pasado pues del río cofio de San Martín de Paz de Iglesias y de lo que es el Cualgámonos y lo primero si vamos a hablar de paisaje es hacer una definición con precisión del concepto porque paisaje deriva del latín paus y paus es una palabra que hace referencia a un terreno limitado por lojón es decir que lo que manifiesta es la primera transformación que se hace del espacio natural para cultivar y que aquel que ha cometido ese esfuerzo desea mantenerlo de manera que da lugar a que una vez se elimine la vegetación natural se integre el paisano el campesino y entonces dé lugar al hallés campesino al conjunto de campesinos al país y al paisaje de manera que el paisaje no es sino el resultado de la intervención humana pero sin embargo es un concepto que como el fútbol pues tiene muchas opiniones y en función de la de cada uno pues va a darle una opinión diferente en primer lugar podemos definir paisaje como la imagen del entorno que nos rodea y se suele aceptar como un concepto multidisciplinar objetivo y de fácil interpretación todo el mundo pues lo único necesita es tener ojos para poder una cosa y hacer una interpretación pero sin embargo si vamos a la raíz del paisaje tenemos que darnos cuenta que tiene una dimensión espacial en la cual lo que se integra es vegetación y relieve y ambas la vegetación y el relieve ya son características que pueden ser objeto de valoraciones totalmente subjetivas como decían algunos poetas pues la imagen de un desierto es la de un paisaje verdaderamente bello lo mismo puede ocurrir pues con los rasos que tenía el monte Abandos durante muchos siglos entonces la interpretación sin embargo del paisaje lo que exige es conocer la dimensión temporal que posee que este sí que es un factor poco protectible sobre todo en la vegetación que como seres vivos que aunque seres vivos no son movibles y uno lo interpreta como algo está porque el observador ignora o con más frecuencia quiere ignorar que procede de la destrucción de la naturaleza el paisaje anterior al hombre es algo que nos es desconocido y por lo tanto es imposible de recuperar por esa falta de conocimiento entonces tenemos que el paisaje no es sino el resultado de la unión de la naturaleza maltración del hombre y la pregunta que nos surge es recuperar la naturaleza es una actividad afectada porque todo el mundo normalmente y sobre todo en ese ámbito pluridisciplinar pues se habla de paisajes culturales en los cuales hay que contratar laboralmente a las orejas para que los mantenga porque procede de la destrucción de paisajes anteriores y a esos paisajes culturales pues hay gente que opina que hay que mantenerlos y otros que no es decir que vemos que está sometido a opiniones y para ello pues basta recordar que decía un conocido científico en 1978 que decía que desde el punto de vista científico las repoblaciones producen graves alteraciones ecológicas cuyas consecuencias claramente apuntan hacia la esterilidad del terreno y desaparición definitiva de gran cantidad de los elementos constituyentes de nuestra fauna y flora fluorescente es decir esta era la imagen que el científico vendía a la sociedad en los años 70 y 80 y que se ha instalado sin ningún tipo de problema es más seguía o los binarios de repoblación sustituyen muy deficientemente a los bosques primitivos no permiten desarrollar una fauna rica y variada y las rapaces que eligen estos endebles árboles para unidad están muy dispuestas a las condiciones climáticas adversas no vemos que más que un enunciado científico es puramente una serie de opiniones que contradicen claramente estas dos imágenes pero que muestran sin lugar a dudas como lo único que hay son interpretaciones sobre una realidad desconocida pero eso ocurría en 1968 pero que ocurre en 2014 no ha cambiado ni una estructura como es la Universidad Politécnica de Madrid la Universidad de Alcalá el Real Sitio de San Mundo la Asociación Transhumancia y Naturaleza generando dentro de un documento pluridisciplinar la sostenibilidad de España dice durante la dictadura y primeros años de la democracia se implementó una política forestal basada en repoblaciones masivas con muy pocas especies de pino sobre todo pinus minaster el conocido pino desastre pinus alepensis eucaliptos etc especies que han presentado cientos de miles de hectáreas quemadas indudablemente estas especies se auto quemaban se auto inflamaban sin lugar a dudas para que pudieran tener ese efecto negativo dice además esta política forestal se realizó sin tener en cuenta consideraciones ecológicas tuvo impacto muy negativo sobre el territorio y originó vacíos poblacionales posteriormente no se realizó ni siquiera un mantenimiento mínimo en total se estima que se hicieron repoblaciones masivas de más de 2,5 millones de hectáreas de especies pirófitas que posteriormente no se cuidaron y que han ardido no se sabe en qué proporción posterior es decir que incluso en 2014 nuestras instituciones oficiales y de gran peso pues siguen empeñados en darnos una opinión sobre lo que es las actuaciones de reparación y aquí tenéis pues la imagen desde la reparación del monte Abantos pues como las machotas y la cruz verde no lo están pero ¿qué es lo que dice la famosa Wikipedia sobre de reforestación en junio de 2015? Pues dice aquel uso masivo de pinus en las reparaciones forestales extendiendo masas monoespecíficas más allá de las áreas de las que se tenían referencias históricas y el ninguneo de las puercíneas y otras especies en las reparaciones forestales acabó generalizando en la sociedad española y en particular en su comunidad forestal y científica una onda discusión aún no resuelta sobre si los pinares empobrecen en el suelo y en general su biodiversidad si son más proteibles a los incendios forestales o sobre su extensión natural o real es decir que lo único que vemos son opiniones 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 que no tienen ningún fundamento científico porque el uso de los pinus no era resultado del ninguneo a los cuerpos sino de las experiencias previas y para ella traigo los comentarios que hizo uno de los primeros forestales del siglo XX Gadeo Carpio que lo explica cuando describe las repoblaciones que realizaron en los rasos y antiguas labores en el monte el Robledal de cortes de la frontera como el monte se llamaba el Robledal pues la especie elegida fue el Alcornoque y la repoblación se logró sin ningún tipo de problemas en los antiguos pero no en otro pero no en otro y nos dice el ingeniero por las condiciones físicas del pueblo hizo demasiado empobrecimiento para sostener una especie tan deshacera e inmediatamente lo que hizo es que sin abandonar el uso del Alcornoque realizó los primeros ensayos con el pino rodeno de las masas naturales próximas del pueblo de Gautín cuyas imágenes tenéis en esta y dice le hizo la plantación de asientos los mismos hoyos preparados para la fondosa pero separados de ella y cuando pasó el primer estío ésta había prosperado poco pero en cambio los piritos se presentaban en un estado sumamente satisfactor al año siguiente los Alcornoquitos se habían perdido en su mayoría y de pino no había ninguna marca es decir esta es la experiencia que los primeros forestales logran con la idea de recuperar una naturaleza desconocida porque indudablemente no sabían cuáles eran las etapas previas señalar que nuestra sociedad no se ha sentado sino en los aprovechamientos del bosque es decir lo ha necesitado para alimento de la ganadería posteriormente de la agricultura ya fuera la marginal o la que no lo es de la minería como fuente de energía calorífica leña y carbón vegetal para cualquier tipo de horno o de calentamiento de la comida para la construcción civil y tal para las manufacturas y para la construcción navada todas ellas todos estos usos configuran lo que se llama la edad de la madera y fue por lo tanto una edad en la que todo se construye madera y al único que llevó fue a la deforestación del país posteriormente aparecen los usos industriales y se valoran recursos madera por escaso y entonces surgen las primeras repoblaciones y posteriormente nos encontramos en el momento actual en lo cual lo que se predica son los valores naturales la biodiversidad y los culturales el paisaje que convierten a estos elementos novedosos como lo que hemos denominado el bosque virtuoso porque posee muchas virtudes pero no sabemos cuáles de manera que en la actualidad las masas forestales están abandonadas porque predomina la opinión de que la no gestión imita a la naturaleza y lo que conduce es al supuesto bosque virtuoso entonces ello nos lleva a que en España opiniones y creencias suelen dominar sobre el conocimiento y este fue el motivo porque en los años 80 pues iniciamos no pues una línea de estudios históricos relacionados con los históricos y para ello normalmente nos movemos con una máxima establecida con la Royal Society que es Núrius Inverma que fue establecido en 1660 y Núrius Inverma lo que viene a decir es que no hay más opinión que la del método científico no la de las personas que hacen opiniones sin tener detrás nada que las sustente y esto se lo diremos pues a uno de los primeros forestales que fue John Evelyn fundador de la Royal Society y creador pues de un primer manual del primer gran manual en el cual manifestaba la importancia que tenían los árboles forestales para el desarrollo económico de las naciones el paisaje antes del hombre lo podemos denominar el no paisaje estaba adaptado solo a las fuerzas de la naturaleza pero pronto los humanos controlaron el uso del fuego y con el control del uso del fuego lo que ocurrió fue que se facilitó modelar el paisaje y comenzó a cocinarse el planeta es decir que ya desde tiempos muy antiguos este planeta no es el mismo sino la cocina de las poblaciones humanas que habitaron en los paisajes la capacidad de modelar el paisaje cuando alcanzó gran importancia fue durante el periodo romano porque este tuvo una extensión generalizada de más de ocho siglos que conllevó a que prácticamente se generara la estructura caminera y diaria que hoy predomina en un 90% en la península y que constituye también una fuente de opiniones porque la red diaria romana en la comunidad de Madrid pues como veréis aquí sitúa las mansiones de las vías romanas en distintos lugares porque el lugar en el que se hace una prospección se sabe que es romano pero lo que se ignora es a que lugar romano correspondía y por lo tanto responde exclusivamente a la opinión del autor que lo hace así vemos como para Marinet situaciones se colectan ese punto para Gonzalo Arias en ese otro punto y para Fernández Galeano en otro punto que coincide con el de Marinet pero si nos referimos a Miaku aquí tenemos el que da uno el que da otro o el que da el tercero vemos que las coincidencias son algunas pero cada uno da una opinión distinta sobre la calzada romana y en la imagen de abajo pues restos de la calzada romana que atraviesa las faldas de la escondía para el estudio de las calzadas romanas que va a ser un camino que nos ha permitido comprender con claridad la importancia que tuvieran las transformaciones y espero hacerlo ver pues disponemos de un documento antiguo que es el itinerario de Atonino que es una recopilación de las rutas del imperio romano que se redactó en el siglo III y que describe 372 itinerarios 34 de los cuales pasan por la península en la biblioteca del historial posee uno de los más antiguos pero con una pequeña desgracia y es que le falta la parte de espalda el esquema del documento es muy sencillo cada ruta influye los puntos de partida y de llegada y el número de millas total sigue la enumeración de cada mansión con el número de millas parciales de una a otra procedido de la abreviatura mila paso y ¿cuáles serán las medidas romanas de longitud? pues los mil pasos que equivalían a 5.000 pies y a 1.480 metros el estado itálico y la pérdida es decir que nosotros poseemos un método científico que es el poder establecer los trazados de las antiguas vías romanas por nuestro país simplemente exige el conocer con claridad en que lugar están las mansiones del itinerario porque los romanos medían los caminos sin ningún tipo de problema para ello utilizaban un vehículo que es el odómetro en el cual las ruedas de este tipo de carruaje tenían un diámetro de 1,2 metros 3,7 metros de circunferencia y de este modo 400 vueltas de la rueda equivalían a una milla y eso les permitía ir construyendo los caminos en un país donde podían meter el camino por donde quisiera con vazados totalmente perfectos y en los cuales pues cada milla sería un punto de salida de una vía lateral y ese si somos capaces de saber cómo se localizan correctamente las vías de circunciones romanas pues nos dará facilidad aquí tenéis la imagen que hemos generado nosotros de la localización de las vías romanas que la provincia de Madrid cita el itinerario de Antonín en la cual pues ahí tenéis el itinerario como nos dice que la ruta 24-26 va de Seog a Amiazú y hay 29 millas de Amiazú una titulcia 24 millas y de titulcia con Plutum 30 millas es decir que sabiendo si acertamos en la localización de esos puntos de donde está la mansión de con Plutum o la mansión de titulcia y encontramos que la distancia que existe entre las dos coincide pues lógicamente el rompecabezas ha sido resuelto y así pues ahí tenemos las cuatro desde Segovia hasta con Plutum de la ruta 24-26 la ruta 25 es la que de la mansión de Toledo va a Titulcia de Titulcia a con Plutum y luego pues sigue hacia Tarraboza y la última ruta romana es la que pasando de hoy Toledo Altes pasa a Vicocubinario en Madrid a través de 24 millas y vuelve a Titulcia con 18 millas y ya sigue para Tarraboza por la anterior es decir que nuestro trabajo en lo que va a consistir es la aplicación de los sistemas de información geográfica a la cartografía antigua y la asignación de millas romanas exactas a la distancia entre mansiones y eso pues lo podemos comprobar aquí que tenemos arriba Segovia en la que Segovia sabemos que va hasta Miakun y que tiene 29 millas y veis como se corresponden con claridad las 29 millas que van desde Segovia hasta Miakun pero la cuestión es quien es Miakun pues Miakun es Poyado Poyalba ¿no? y entonces esa es la historia saberlo encontrar y entonces entre las posibilidades que hay lo único que hay es encontrar que verdaderamente se cumplan las millas luego pues ya seguimos y hemos podido ir generando todo el tratado a base de los caminos antiguos porque insisto todos los caminos antiguos son romanos pero cuando nosotros hacemos esto pues nos encontramos como por ejemplo pues aparece una ladera de Fibra Altar o un collado de Fibra Altar en plena Sierra de Guadarrama y uno se pregunta ¿a qué viene eso? pues simplemente a que la vía romana que subía por el puerto de la Fuenfría fue la vía romana que siguió Tarín ¿no? para llegar a Segovia y de ahí que esos son los caminos de Tarín ¿no? y que además se nos demuestra porque cuando en 1761 Carlos III compra Balsaí incluye en los terrenos una mata que se llama Gibraltar hoy día indudablemente la tormonía menor del Pinar no existe pero también dice que en la visita que el superintendencio hizo por subiendo el arroyo para los milos reconocieron todos los que están entre el camino del emparado y los extremos del Pinar que corresponde a los cerros de Gibraltar cerros de Gibraltar que hoy día pues tienen otros nombres pero que en el siglo XVIII todavía mantenía el topónimo antiguo pero nos vamos al alto de Cartagena y entonces decimos ¿por qué le llamamos alto de Cartagena? y en cambio aparecen altos de Cartagena en las secciones primera y última del mapa geográfico nacional pues simplemente porque no se supo transcribir claramente la planimetría que realizaron los primeros topazos en 1901 donde veis que pone claramente alto de Cartagena y al pico que llama Ciruna Lejo pues se le llamaba del Cerno hoy día esos altos de Cartagena son o alto de Cartagena son donde se encuentran los molinos de Viento y entonces ¿y por qué se llaman de Cartagena? pues porque justamente está el límite de la Cartagena o sea nos encontramos aquí tenemos la delimitación de la provincia y esta que corresponde aquí esta que está aquí pues se corresponde con el convento cartaginense dentro de la provincia es decir que en Madrid se circunscribe pues tanto la Lusitania como la Citerior ¿no? y luego pues tenemos por otro lado la Tarraconense y luego pues vemos que nos encontramos también otro nombre como es Río Coffio porque los romanos todos los límites de sus conventos los hacían a través de calzadas y entonces solamente basta coger la caminería antigua para ir viendo que ellos seguían eso porque indudablemente la delimitación de los conventos tenía una importancia fundamentalmente fiscala y nadie quería que no tuviera claro y todas esas delimitaciones luego serían el origen de gran cantidad de esas bueno pues el Río Coffio entonces establecía límites que eran por calzadas por accidentes claramente como es el Río Coffio que a lo que viene a decir es el Río Confinium o el Alto del Caloco que es el límite entre ambos conventos y que viene de latín Calo Locus que viene de un lugar donde se reunían ambas provincias de forma solemne de manera que nos permite prácticamente ir desentregando esta cosa la importancia que tuvo el paso de los romanos a lo largo de los siglos durante todo nuestro paisaje y nos encontramos también pues topónimos que nos llaman la atención ¿no? como es Valsain que procede de Vali Sapinorum o el Sapo la inmensa mayoría de los que lo estudian pues no entienden este topónimo Sapo claro nadie va a dar como topónimo a un animal ¿no? que además se muere y mucho menos al jabón entonces la única cuestión es que Sapo viene de latín Sapinus que quiere decir Pino y por lo tanto de los pinos que empleaban en la construcción y por lo tanto lo que nos viene a decir tanto el Sapo como la ladera del Sapo y las proximidades del Montoya pues que ahí en el pasado hubo Pinares Pinares que se nos van a seguir manteniendo cuando en el año de 1776 Alfonso VIII confirma la donación de monte que hace al Consejo de Madrid ¿no? Dice torno y concedo Montes Pinares Pascua Prata Extraemos Populatos Eredes y en donde veis la flecha pues señala con claridad la presencia de Pinares es decir que los pinos pues constituyeron los elementos más singulares de la vegetación natural del pasado y ya llegamos a la construcción de la escuridad donde Alonso de Ercilla en 1569 alude al paisaje escurrioliense donde dice mira que el sitio inculto y montuoso al pie del alto puerto o algo apartado que aunque le veis desierto y pedregoso ha de venir en breve a ser poblado es decir que indudablemente la construcción del monasterio no pudo utilizar absolutamente ningún tipo de madera de lo a proximidad porque indudablemente ya no quedaba absolutamente nada y entonces traemos a colación pues la descripción que hace el padre de José de Sigüenza cuando dice que este monasterio esta construcción una de las más importantes del mundo de la historia de la historia pues abarca una planta de 206 metros por 161 con una cúpula cuya con una iglesia cuya cúpula alcanza 95 metros de altura sobre el suelo y cuatro torres de 70 la planta tiene forma de parrilla con 16 parrilla el padre de Sigüenza señala que hay 1200 puertas y 2700 ventanas e indica de donde procedía la madera para la construcción dice los finales de cuenca balsa índice en óbila el quijiar en la baronga de habla y el de las navas estaban siempre cenando con los golpes de las hachas y segures que derribaban altísimos pinos y con el ruido de los observadores que los hacían trozos tozas y tablas ¿cómo venía el pinonira o el silvestre de cuenca o el minastre? pues la madera en la barra se tenía obligatoriamente que transportar por el río aquí tenemos imágenes de finales del siglo XIX y principios del XX donde vemos la madera acumulada para que en el momento que venga la subida del río pues esta descienda y aquí tenemos pues una maderada que baja en la fotografía de Sigua 1878 por lo que es el hundido de Arrayones donde podéis ver lo que hoy día constituye uno de los parajes conectarios más llamativos pues que auténticamente no era sino un erial a bastoreo y esta primera fotografía pues no la marca que la propia Guardia Civil se apunte al evento y esta esta madera pues bajaba para ser labrada en trillo y bajar ya hecha en tabla o en el año 1743 se estableció una sierra de agua en lo que es ahora lo que fue la después la casa de Bolloy y en la que veis pues se colocaba el madero y con la acción hidráulica no pues permitía que la sierra fuera trabajando en tablas y entonces ello movía ya una vez las tablas pues se subía desde Aranjuez hasta la historia aquí tenéis pues Priego que fue uno de los pueblos donde estaba establecida y de hecho la de Aranjuez la establecieron gente de Priego pues vemos como las maderadas por el río Escaba bajaban por el taco hasta llegar a Aranjuez en una actividad que se mantuvo hasta mediados del siglo pasado en Balsahín pues en Balsahín lógicamente se procedían de Pino Silvestre y todo el transporte se tenía que hacer en carretas ¿no? y pensar que esa esa palacio pues se construyó con la calzada que bajaba del costo de Navarra ¿por qué han desaparecido las calzadas? porque toda la piedra acumulada en las calzadas a lo largo de los años se han convertido en restos que hoy día están metidos prácticamente en todas las inglesias que coinciden en mille años o sea en un punto de ahí en una milla exacta o en construcciones de cualquier tipo de manera que por eso ha constituido los elementos fundamentales para la desaparición de las vidas romanas pero si hablamos de Balsahín como ya explicado para colmenares dice que Balsahín es el valle de los pinos buenos valis sapnod por la importancia que tuvo los pinos para la construcción del acueducto y en general de toda la ciudad pero traigo a colación la traducción que de Dioscólices hizo Andrés de Laguna el segoviano Andrés de Laguna que cuando se refiere a los árboles que hay en el Balsahín de Segovia pues dice que en ellos se encuentra el sapino y nos lo dibuja y ahí tenéis el dibujo del sapino en el que veis que como elementos característicos pues son acículas unidas por dos y las piñas como las podemos ver en este momento es decir que la presencia de los pinos sin embargo se le ha dado todo tipo de transcripción al topónimo pero evitando siempre su relación con los pinos que si era el valle de los caminos que si era el valle de Amelo en fin en vez de lo evidente si nos encontramos en un pinar ¿por qué no le han dado el nombre del pinar? o sea tenemos una historia que se basa siempre en decir lo contrario a lo que ha sido para tratar de ser más original luego pasamos al Kejigal el Kejigal lo ha adquirido en 1564 Felipe II para que sirviera a la obra del monasterio recorial y la cédula señala que correspondía a dos leguas cuadradas es decir 6200 hectáreas pero traigo aquí esta otra cuestión y es que en las inspecciones premias para la compra de fincas que procedieran de madera y de terrenos para el monasterio dice hace de dar razón a su majestad de la dehesa de Valde San Martín que está a dos leguas más adelante de la de Kejigal que también tiene mucha cantidad de pinos que sirven para la obra y es de su majestad que se arrienta con el maestro de Calatrava es decir que en vez de utilizar los bienes propios porque el maestro de Calatrava es el propio rey pues decide acudir a hacer una compra ¿no? y a gastarse las perras en un momento un rey que nos llevó varias veces a suspensión de pagos ¿no? y una vez que compran el Kejigal pues lo desmontan como circuito de una lengua y una vez calados todos los pinos se aclutivó en dicho terreno viñas y olivos toda la viña se cercó con una pared de piedra seca que tiene 6 o 6 de pinos y al lado hay una nota marginal que dice el término de los pinos sea abierto para penos que nos muestra con claridad como la gente pues va actuando sobre el terreno lo va transformando y por eso el paisaje va pasando a ser algo desconocido y finalmente pues tenemos los pinares de pinastres de las navas del marqués en la que existían pinos de 35 pies es decir 10 metros de longitud que permitían escuadrías de 28 por 31 centímetros y que venían ya lavadas por el porto de Malagón por la vía romana que había ahí hay un compañero nuestro Diodoro Soto que se monitó en hacer el estudio de la madera que se empleó en la construcción del monasterio del escorial en el cual señala que la madera supuso el 7,5% de su coste compara las diferentes propiedades físicas y mecánicas de las diferentes especies y las clasifica pues de acuerdo con su direta flexibilidad estática dinámica y la compresión axial en la que vemos pues que el pinus nigra pues es la que reúne las mejores cualidades de todos y el pino pinastres pues la de pior y ello llevó pues a que calcule que el pinus nigra se emplearon 2.600 metros cúbicos para forjado de cubierta 5.200 para carpintería de taller y forjado entre plantas de pino silvestre 7.700 para barracones talleres almacenes gurúas y andamios cerchas y taberas de piñonero que fue el más próximo y cercano y luego 1.100 metros cúbicos de pinastres para barracones talleres y almacenes de manera que se cortaron 16 o se utilizaron calcula 16.600 metros cúbicos que supone 35.804 metros cúbicos en pie si pensáis que un árbol de 60 centímetros de diámetro y 12,5 metros de fuste pues tiene un volumen de 2.14 pues de esos árboles podríamos ver que hicieron falta y hace 7.000 euros es decir que no son tampoco cifras que no fueran difíciles de acometer aquí tenéis pues las ventanas clásicas y los ensamblones de las maderas y lo que debemos de comentar pues es lo complicado para esta obra que fue el subir los sillares y los elementos constructivos conforme se iba subiendo la altura del edificio y a esto pues vino uno de los primeros desastres que fue que en 1577 dio el rayo con alguna de sus centellas en diversas partes de la casa el golpe más principal se hizo en la esquina de la torre poniente donde estaban las campanas y pues se perdió esta torre ¿no? por lo cual pues hubo que volver a andar a la casa en 1578 dice el padre Sigüenza había en sólo la iglesia 20 brúas y a dos ruedas unas altas otras bajan y otras sobre estas más altas y sobre estas tablados y andamios que subían al cielo dice Juan de Betesoro lógicamente todos estos andamios no los fueron calculados para el trabajo del volumen de madera que subían dice Juan de Betesoro dice que se le mandó hacer y trazar ciertas grúas que no se había traído ningún maestro de los que en el dicho sitio estaban a hacerlas como era razón para el servicio de su majestad pues porque como ya se dijo pues había que subir las torres a 50 metros y la cúpula de la iglesia había que subirla a 95 metros es decir que verdaderamente la obra de ingeniería tuvo pues verdaderamente un esfuerzo importante para el cual se supieron ingeniar los artífices de la época también pues la descripción dice que se compren los canales de pino por donde ha venido el alba a este barca donde sea de recibir y recoger es decir todo estaba hecho en madera y vemos que siempre el elemento la especie que verdaderamente es nombrar es el pino o se construye un pozo en la nieve en Cuelgamuros para que pueda abastecir al monasterio y finalmente hay una cerca que acota el entorno del ministerio que abarcaba diez leguas de circunferencia y que se abría en diez puertas cerca que permitió que haya sido declarada bien de interés cultural en la categoría de territorio histórico y esta cerca pues afecta los municipios de San Lorenzo Lesbolial Sanzalejo y Santa María de Alameda porque todo ello constituía un voto de caza para divertimento de nuestros reyes en el año 1671 vino una gran desgracia y es que se vuelve a quemar el monasterio y ello lleva a que se tenga que empezar nuevamente la reconstrucción y aquí traigo este escrito en el cual dice que los 95.000 reales y 23 maravillos días que importa la madera es preciso que se luego para que se corte en los pinares de cuenca se limpia y rastroje para echarla al rey y conducirla para el mes de mayo del año que viene 1626 y llegará en el mes de septiembre es decir que a esas construcciones de madera que hemos dicho pues vemos que constantemente el mantenimiento exige un maldito pero lo cierto es que las imágenes que nos dan de la escorial es la de un gran monumento en un paisaje desforestado que se va manteniendo por los siglos en 1787 Pop comenta que los montes como es que está el proyecto electoral se ven hoy pelados de árbol y según se dice no estaban así antiguamente aquí tenemos pues una recreación ilusoria de la fachada norte mirando hacia el sur hecha por por Jardín y también pues el agradecimiento del ayuntamiento del escorial al rey Fernando VII por devolvernos la constitucionalidad y aquí viene ya un cambio importante un cambio importante cuando en 1842 es enviado a Agustín Pascual por el patrimonio nacional para estudiar Ingeniería de Montes y a su vuelta en 1845 se le nombra Intendencia de los Bosques Reales y ello lleva aquí inmediatamente pues genere un reglamento en enero de 1847 de los Bosques Reales al cual seguiría una instrucción para las cortas y trasacas de los dinares de Cuelgamuros que lo hace en junio de los 47 y luego pocos meses después la misma instrucción pero para los pino albar de la sierra de Guadalajara en el 48 saca Agustín Pascual la ordenanza de Bosques Reales y empieza a participar en la creación de la escuela de Ingeniería de Montes que se establece en Villaviciosa y en la que será profesor desde la astronomía desde el 48 hasta el 55 año en que se produzca la desamortización y pase entonces al ministerio esta obra que construyó o que se hizo gracias al saber administrativo de Agustín de Bernardo de la Torre que fue el capaz de llevar a la práctica pues los conceptos científicos de Agustín Pascual y como señalaba don Bernardo pues saber es hacer el que no hace no sabe llega la ley desamortizadora de Madó que pone en venta todos los montes públicos españoles siempre y cuando pues pertenezcan unas especies en su artículo sexto exceptúa aquellos que no crea oportuno el gobierno y aquí pues se entra en una especie de paréntesis en que es lo que se puede vender o lo que no se puede vender y es motivo de otros temas pero traer aquí el mapa que en 1860 hace don Vicente Cutanda de la provincia de Madrid y vemos como Peguerinos y San Lorenzo nos los colocan en lo que llama la zona o región montaños e inferiores de las coníferas y donde nos sitúa como planta característica al pino es decir que mantiene la presencia del pino como especie principal en toda esta zona el 9 de agosto del 61 la compañía de los caminos de Hierro del Norte inaugura el tramo de Madrid y el Escorial de 50 kilómetros de longitud y donde vemos pues que la sierra sigue manteniendo su deforestación en el interrogatorio del cardenal Lorenzana y tratando pues de movernos un poco pues dice Guadarrama posee un monte alto un monte de pinos negrillos y albares para sacar maderas útiles en la obra y aquí tenemos la imagen del puerto que sube hacia la tablada desde el pueblo de Guadarrama y como ya señaló mi compañero Carlos pues recordar al máximo laguna en su memoria de reconocimiento de la sierra de Guadarrama donde pues dice verdaderamente aflige al alma cruzar 30 o 40 kilómetros de sierra sin hallar un árbol a cuya sombra descansar una faja de lechos en la parte media y baja los rastreros abrinos más arriba y estos mezclados en las cumbres con el ramoso desconocido y achaparrado piorno es cuanto recrea la vista en los extensos rasos de estas desnudas montañas entonces dice desde el pinar de Guadarrama comenta claro y desigual no contribuyendo poco a su mal estado las numerosas cabras que lo aprovechan es probable casi seguro que en siglos anteriores ha sido un solo y grande pinar de respeto el que hoy se haya dividido en trozos desde Navafría hasta Pequerín y hace aquí una inclusión biogeográfica importante porque en la zona que está situada en Cabeza Lijas pues no coloca la existencia de clara de tres especies pino negral pinopudio y pinosinverde la cuestión es de donde viene el nombre de pinopudio no porque como decían los filólogos colombina sepa cuando ignora de que dialecto procede pinopudio porque si lo atraemos de latín pues quiere decir podrido y ya llegamos a tiempos más modernos la gloriosa se llama así al levantamiento que surge cuando el 11 de septiembre del 68 el almirante Toplite se levanta contra Isabel II en Cádiz y se unen los generales Prín, Dulce y Serrano Prín avanza desde Cádiz y inicia un glorioso movimiento hasta llegar a Barcelona y finalmente el general Serrano vence al general Pavia en la batalla al Colea el 28 de septiembre de 1868 que obliga a Isabel II se marcha de España y entonces inicia un periodo en el cual el principal aspecto es el traslado de la Escuela de Montes desde el Escoliar a la Casa de Oficios desde Villaviciosa a la Escuela de la Casa de Oficios obra del general Prín uno de sus primeros decretos pues para evitarse el pago del alquiler del Palacio de Villaviciosa que dependía de la Casa de Chichón de manera que ahí tenemos que se establece en la primera Casa de Oficios y se le cede a la Escuela las fincas del Romeral y la Solana el Parque de la Casita de Arriba y una parcela del Monte de la Heroría todas ellas procedentes del Patrimonio Real tras la expulsión de Isabel II pero los años que vienen serán de pérdida de la propiedad pública será el momento en el que más montes se vendan el Patrimonio Nacional conservará la Heroría el Cerrado el Romeral y el Navazo de la Pulga en el siglo anterior se había construido en el interior de la Herrería la Casita del Príncipe y de los Infantes y aquí veis pues los montes que se ceden a la escuela el del Romeral y el de la Herrería que están situados ambos aquí de manera que estos son los montes con los que inicia la escuela para aplicar sus estudios pero nos encontramos en esta situación que como señalan Adolfo y Valeria Novez que no era sino un gran circo y en el cual establece cuidado con los pies el presidente de ese Prín no vayas a reparar que si llegas a caer te van a tratar muy mal y le trataron mal porque el 31 de diciembre de 1870 el general Prín era asesinado por los poderes fácticos del país dando paso pues a que el general Serrano se estableciera como regente presidente de la República ministro durante la parte del Papa del Rey Amadeo y posteriormente tras presidente no de la República sino del gobierno entonces en esa época tanto bajo Amadeo de Saboya como en la etapa republicana la escuela de Montes se instala en el escorial donde un jornal no es la norma la escuela de Montes va a suponer en el escorial un nuevo una nueva fuente de ingreso ¿no? y en ese periodo pues es cuando se planta el parque de la casita de arriba y aquí tenemos como en 1870 en esa etapa de desconcierto pues se procede a la venta de un montón de tinca del entorno se subastan los montes del real sitio el Milano la huerta del Castañar la herrería el Prado del Desón el Prado de Navaronguilla el Basque del Cuarto Carotero el Bosque de las Redes Cuergamuros Cerro de la Machota y las fincas del Cuartel de la Gajita se venden 35 fincas en los términos de Correa y San Lorenzo con una superficie de 9000 hectáreas es decir que ambos ayuntamientos pierden 9000 hectáreas en cambio en Montes la herrería se libra casi entero excepto la desamortización de 3 Prados que se vendieron de forma independiente porque la de la herrería fue devuelta al Estado por no cumplir las condiciones el comprador por lo cual pues mantuvo afortunadamente el Bosque de la Herrería pero fueron vendidas también la dehesa del Santo la dehesa del Kejigar esta se subastó en dos fincas que sumaban 1700 hectáreas y del total 271 eran cultivo de cereales y el resto dedicado a Pasco y poblados de Pina Pinos, Centinas y Montevago con bastantes piñascos y unos 14.000 pinos madurados pero fijaros que quiero decir una cosa y que se me había pasado antes y es que ¿cómo se llama la finca? el Kejigar pero ¿qué especie? aquí también no queda ningún Kejig ni quedaba en el siglo XVI cuando se hace la definición es decir que la transformación del Kejigar en otro tipo de formación fundamentalmente de la Sacrofanta Encina pues ya venía históricamente y nos han quedado unos topónimos que nos permiten retrotraer verdaderamente lo que fue la historia pasada de nuestra vegetación aquí tenemos el monte de la dehesa de la Herrería que cuando se restaura la monarquía pues recupera los derechos y la escuela pierde los montes del Romeral ¿no? y de la Astrofana pero se le queda con una parcela o menos una parcela todo el monte de la Herrería y traigo aquí el monte de la Herrería porque la descripción que hace Lucas es el vuelo son pies torcidos sin permiso rodeados de brotes originales de sus raíces y recomidos por el diente del ganado el pastoreo constituye el único producto anual que del monte se saca y las características del monte nos las da de una forma o unos parámetros que nunca más se han dado y es la profundidad del suelo es decir que tenemos un bosque que debería estar formado que está formado por una especie muy exigente y sin embargo los suelos verdaderamente son rastreos es decir que nos encontramos en un monte que ya en el siglo XVIII estaba totalmente degradado porque todo lo que veis de blanco no superaba los 16 centímetros de profundidad y lógicamente en estas profundidades no hay ninguna especie exigente que pueda generar un fuste aceptable y esto ya ocurría hace un siglo lo va a seguir la gestión del pastoreo en el final durante el siglo para dejarlo en lo siento en una peor situación pero ya podéis ver que es la única ordenación en la que verdaderamente se centra en la profundidad del suelo para manifestar con claridad que el suelo se ha perdido y por qué se ha perdido el suelo pues de las sucesivas eliminaciones de vegetación después del arborio la lluvia al caer golpea contra un suelo descubierto de vegetación drena y se va yendo poco a poco a los ríos con unas leyes la promoción de 1883-84 la biblioteca del escorial una de las más importantes del momento y una escuela que para un inglés que viene y que la visita la establece como un modelo para que sea el de la escuela británica por esta es decir que la estructura generada en absoluto disiente de no ser una estructura verdaderamente moderna y conocedora de su actividad un laboratorio de la escuela y luego en 1890 se cede curiosamente el monte de la jurisdicción que era un monte que no había sido recogido en la clasificación de 1859 es decir era un monte inexistente era de los propios del escorial pero nadie sabía donde existía desde luego el ayuntamiento lo sabía querían hacer una agrupación de quedarse en fin esos años de los 70 fueron años muy revueltos para que la propiedad pública desapareciera el caso es que permaneció en el ayuntamiento y en una orden en 1891 que se cede el término de la jurisdicción que pertenece a los propios de San Lorenzo de la escuela y que ya se efectúa de la venta el 18 de abril de 1891 el único caso de una expectación tan tarde cuando constituía precisamente el último momento de esa multitud y el día y el día 8 de mayo de 1992 inauguran los trabajos de recoblación del monte y mirad lo que dice la memoria del proyecto de recoblación por el entonces director de la escuela el suelo de este monte presenta la roca ha descubierto muchos sitios la capa o grifera o tierra vegetal no existe porque la muy escasa la que cuenta en lugar los retritos de las hierbas y raras matas que viven en él es arrastrada de continuo así como los elementos minerales más tenues en el lavado que las aguas de lluvia ejercen sobre las rápidas vertientes del barrio aquí unas imágenes de los viveros que sirvieron para la revolución y los orígenes de procedencia de la semilla con lo cual muestra la falta de infraestructuras en lo que constituía la institución más importante porque veis que la semilla de pinar que se trae de Valladolid y de coca no se trae de la jarosa o de cuelgamuros porque no la venía del patrimonio la de pinia se trae de Valladolid de Maqueda la encina de la rara ambas y la de pino silvestre la tienen que comprar en Alemania porque es la única fuente que en aquellas épocas pues existen de aborrechamiento de semilla y ello llevó a que se iniciara entonces una tarea muy importante para generar lo que fueron los primeros establecimientos de estudio de las semillas de las diferentes especies utilizadas en las recolaciones que se estableció aquí en el Escolián y aquí veis como las recolaciones pues poco a poco pues van creciendo se establece una estación meteorológica en el llubero de los llanillos aquí tenemos la reunión se hace en 1902 una estatua a máximo laguna que es elegida por suplición de todos los ingenieros de montes y el patrimonio decide en 1908 a la vista a la vista de lo que había ocurrido en la jurisdicción pues ceder el romeral para su recolación y dentro del romeral pues tenemos esta presa que como veis ahí había sido levantada por Felipe II reclecida por Carlos III y finalmente la reclecen los ingenieros de montes para cerrar todo a una cuenca y poder llevar a cabo en ella pues una serie de estudios importantes sobre la ecología de la zona como podéis ver ahí pues están instalados los distintos y la la casa fluviométrica para medir los caudales que se van midiendo las recolaciones siguen evolucionando y en 1910 aparece un tema que ha tenido trascendencia porque la asociación de ingenieros de montes se pronunció a favor del traslado de la escuela de Viscorias decía que no era un lugar adecuado para los alumnos que el ambiente popular pues lo que lo hacía era en Brutecerles que era más importante la investigación de Madrid que los campos de práctica y a lo cual respondía iradamente el director de la escuela Miguel de Tal que opina en contra a esa resolución que independientemente había hecho la solución y en el cual el argumento era biblioteca frente al campo de práctica pero que ocurrió pues que finalmente tuvo lugar la colisión del escobial donde había como costumbre obligar a todos los forestalos forasteros que no forestales pero eran todos los forasteros forestales que entraran en quintas a contribuir con la cantidad de 250 pesetas para una merienda campestre que los moscodos de replado plazo celebraban el día del sorteo sin invitar a los ingenieros de montes a decir a los que había los forasteros por lo cual pues eso generaba pues una cierta situación hasta que en el año 14 pues algunos más listos de los ingenieros pues decidieron negar el paro y el resultado final fue pues que hubo dos muertos y dos entes murieron dos estudiantes y heridos dos estudiantes por tiros por la espalda de los cuales pues aquí en esta sala estoy seguro que hay personajes que conocen la historia mucho mejor por haber estado su bisabuelo pues viviendo esos esos etapas los estudiantes pues se detuvo a siete personas del pueblo que se les soltó al cabo del año los estudiantes murieron por tiros de la espalda y por tiros de pistola lógicamente una pistola en aquella época solamente la podía tener un estudiante y entonces pues de una forma pues involuntaria lo que fuera pues cuando corrían los estudiantes detrás de los de los mozos pues un estudiante disparó sin saber apuntar porque de luego no tendía un buen control con el disgusto ¿no? pues que generó pues la muerte de dos personas y dos más heridos ellos llevó aquí esa misma noche la escuela de Amont que saliera completo del escorial y se discusiera que funcionara en Madrid la escuela en varios ciclos ¿no? el ministerio de Fomento pues acogió que se hicieran en Río Rosas y luego la junta de profesores se convoca en la escuela de ingenieros de Míncia y aquí pues viene este chiste ¿no? en el cual Gedeón dice que los alumnos naturalmente han preferido que los lleven a cualquier parte antes que quedase en el sitio pero llevó a que se perdiera la estatua de Laguna nadie sabe por más que lo intentaron vindo en rápido la estatua de Laguna nadie sabe donde está se perdieron los riberos un excelente campo de prácticas un dispositivo experimental y apuntado que daba resultados novedosos todo ello se perdió ¿no? el ayuntamiento pues mantuvo la propiedad de la jurisdicción y fue repoblado y el patrimonio también vio repoblada su finca de Romeral de aquí pues veis esto es la jurisdicción de Romeral y ello hizo pues que se estableciera en un telito de la calle Rey Francisco 4 y de la calle Tutor pues la antigua escuela de Montes pero el 18 de noviembre del 36 también se perdió la biblioteca que abrigaba el mapa de la ciudad de España a escala 1.500.000 una colección de 49 mapas tasográficos de todas las provincias de España a escala 1.200.000 más bosquejos tasográficos y estadísticos eran 19 años de trabajo de los que había sido uno de los primeros ingenieros de monte alumno preferido del director Francisco García Bertino y que al final por rencillas corporativas pues fue eliminada esta comisión sin dar absolutamente ningún trabajo y lo único que se hizo es que suprimida la comisión se subió el sueldo a toda la plantilla del cuerpo con lo cual pues no hubo ninguna protesta y tras varios años de peregrincaje pues la escuela de Montes se inaugura en la desastres universitaria poco después de haber sufrido los desastres de la guerra civil y aquí pues la tenemos ya más modernizada y con el aspecto que tendría en los años 50 porque pues podemos reconocer muchos de los edificios en los cuales hemos estudiado el monasterio perdería la estructura interior en 1952 pues se vio que la madera tenía termitas el reconocimiento y el resto de los entramados mostró un daño extenso los termitaros se localizaron en el jardín de los frayos y entonces aquí tenemos el informe de registrar la reparación que hizo un arquitecto de la dirección general de Bellas Artes en el que dice que la falta de mantenimiento de las cubiertas durante la guerra civil y etapas previas pues desde el año 1878 la marcha del escorial pues había sido bastante desastrosa en cuanto a mantenimiento dice que cuando llovía el agua penetraba por todas partes los frescos de la iglesia y la escalera principal estaban empapados de humedad y cubiertos de salitre perdidos en gran parte hasta la iglesia bajaba el chorro a chorro el agua por dentro y los muros la encharcaban si los emplomados estaban levantados los empizarrados con múltiples faltas grandes zonas de la armadura cubierta con las maderas podridas la flecha del cimborrio que aparece a la izquierda amenazaba de agruparse con su cantería de 15 metros de altura su bola de bronce de 2,80 metros de diámetro y más de 2 toneladas de pesos y sobre ella la cruz y veleta con un espárrago macizo de hierro ve como se ve bien que la veleta está desplazada entonces ello llevó aquí este arquitecto la restaurara pero es aquí que posteriormente conforme el patrimonio vuelve a tener ingresos por la entrada de gente a monasterio pues decide hacer un cambio y se declara por decreto de la presidencia que se elimine todos los entramados leñosos por las estructuras de hierro hormigón y fábrica es decir que la opinión de un arquitecto primó sobre la utilización de los recursos naturales que permitieron su creación la historia cultural y el legado de los artífices que la levantaron no dejaron levantamientos de planes ni informes técnicos ni ningún otro medio de conocer el verdadero alcance del ataque de las termitias que provocó la sustitución de la madera solamente ha quedado una muestra de la estructura de la madera en la basílica de la Asunción Ceballos nos muestra el monte de Cuelgamuros y si nos vemos al bosque de la herrería nos siguió gestionando el patrimonio nacional donde podéis ver que las vacas continúan siendo con una renta mínima y mala las que verdaderamente viven no tenéis nada de ver como este trojón todo esto que muestra aquí no es sino un rebrote que ha sido recomido y esto año tras año entre hace 150 años pues eso es lo que ha llevado aquí este monte se degrada degradación pues que llevará a supermercación si no se reduce sexualmente y degradación que hemos observado también en Pansahí donde como podemos ver aquí tenemos que estas cepas de roble están formadas con un introtectivo que une el sistema radical de todos estos pies y que da que 12 pies de 40 o 45 años tengan 85 metros de superficie y una edad de 450 años es decir que aunque estamos viendo árboles que parece que tienen 40 años la realidad es que tienen más de menos el Pinar de Guadarrama aumentó en 1900 que estaba en la clasificación con 1200 hectáreas pues resulta que pasó cuando se hizo el primer catálogo aumentó en 1995 hectáreas pasando a 3.125 en la actualidad ha perdido 19.4 hectáreas a favor de los particulares el monte de Guadarrama destacan los últimos ejemplares de Pino Pudio o Pino Neral de la Sierra de Guadarrama la jurisdicción perdió 250 hectáreas de monte por colitar con terrenos de particulares entre la superficie que se declara en 1931 de 1154 a los 840 que corresponde a la entrada de las organizaciones bueno aquí ya me queda poco para acabar pues una opinión reciente de hace eso sí 30 años del mundo científico con Jesús Disco en su libro Madrid Verde obra premiada por el Ministerio de Agricultura dice el Pinar de Pino Pinar es el de las proximidades del escorial fue plantado a comienzos del siglo en un lugar antiguamente ocupado por un melojar y desde entonces el suelo ha sufrido una pérdida de cáliz ha disminuido su actividad biológica la permanentidad la proximidad la capacidad de retención de agua y el humo se ha empobrecido y ha significado en el 99 abrieron 500 hectáreas pero ya no es el final que fue hasta 1890 y la escuela pues puede manifestar haber generado dos legados uno en el portal de la licencia de Salve Odón y otro pues este monte de agua muchas gracias bueno ahora se oirá un poco más os decía que José Manuel Nicolás va a hacer la presentación del radiovisual y a continuación subiremos lo más deprisa posible a perdón 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 si Rafael Ceballos donde está ya que había suprimido el programa no no bueno yo creo que esto ahora se ve bien como han dicho los que no me conocen yo también soy ingeniero de Montero y yo también voy a opinar sobre el monte Abandos muy brevemente es un un documental de cinco minutos donde hemos intentado poner en valor los 45 años que estuvo la escuela especial de ingenieros de Montes en estas aulas y lo que supuso el tener un verdadero laboratorio natural ahí fuera que era el monte Abandos que fue primordial para toda la investigación y experiencias forestales hechas en esta casa si quiero agradecer sobre todo porque no ha podido venir a Luis García a nuestro compañero Luis García Estela que es un gran documentalista de la serie El Bosque Protector con él hemos rodado con un dron todo muchas imágenes del monte Abandos y hemos puesto también fotografías fijas que el profesor Gil también las ha puesto pero es que me las ha copiado a mí un agradecimiento a la gente forestal Alfonso Carvajo de esta comarca forestal jefe de comarca forestal agradecerle su compañía en el rodaje de todo este documental que sin él no hubiéramos podido filmar las interioridades de Abandos una dedicación yo quiero dedicar documental a los 300 ingenieros de montes que salieron de estas aulas y que fueron en la primera mitad del siglo XX los que hicieron la restauración hidrológico forestal de esta España de estos montes mejor dicho españoles que fueron destrozados por las políticas liberales de desamortización y luego por el tercio familiar yo de estos 300 alumnos quiero destacar a dos a Francisco y Manuel y Sasa del Valle Dios abuelos míos que estudiaron en estas aulas y que uno de ellos es el más pequeño Manolo Tío Manolo se casó siendo alumno de esta escuela y su primera hija nació en San Lorenzo del Escorial y que luego encima llegó a ser mi suegra nada más muchas gracias muchas gracias buenos días si no se ya no se ya estoy preocupado del micrófono no se si me voy a poder dedicar bien a transmitir lo que quiero me lo ha puesto muy fácil José Manuel porque cuando la amabilidad y el cariño enorme de Antonio Berlillo que hace 20 años lo demostró de manera magnífica promoviendo y dedicando toda su atención a que se realizara este a que se construyera este arboleto en homenaje a don Luis de Valle a mí no me cuesta el trabajo de cito de Luis y don Gonzalo porque como alumno era algo que tenía que tener bien mentalizado yo no podía decir mi padre mi tío viene a don Luis y don Gonzalo que no me cuesta el trabajo decía que Antonio López dedicó hace 20 años esfuerzo y cariño para que se reconociera la labor de mi padre en este árbol hace 20 años con otras fotos nos vimos y ahora el mismo cariño es el que ha promovido que yo suba para hacer una referencia a este vigésimo aniversario tenía tres puntos básicos pero gracias a José Manuel se me ha quedado en uno con lo cual estupendo porque así no entorpecemos la marcha y respetamos un poco a los que están arriba esperando para hacer la plantación el punto tercero era hablar del arboreto de los 20 años entonces ya no digo nada ahí está la familia Teballos hace 8 años nos reconocimos y nos juntamos 140 descendientes de don Luis Teballos Medrano que fue profesor de topografía y geodesia de esta escuela hasta el año 1907 que falleció decía que 140 descendientes de don Luis Teballos Medrano nos reunimos para homenajearles y trajimos ya que se había centrado por ese cariño en la figura de don Luis el homenaje nosotros quisimos hacerlo extensivo al patriarca al Teballos Medrano y entonces como él se vino desde San Asensio a estudiar la carrera aquí y luego ya una vez terminada la carrera su vocación le mantuvo como profesor y como profesor estuvo residiendo en este pueblo y sus hijos ahora contaré porque es el punto uno al que iba a hacer referencia bien pues trajimos un pinsapo desde San Asensio de un vivero donde se había multiplicado donde había crecido pero lo que queríamos era recrear ese traslado suyo pues recrearlo en una especie muy querida por la familia y en el arboreto pues lo pusimos el pinsapo de Ceballos hoy 2 de abril hoy 2 de abril cumpliría hoy 121 años don Gonzalo don Gonzalo no era murrieto porque entonces era y ahora casi también era costumbre que las primerizas en los partos fueran a tenerlos en las casas familiares mi abuela Dolores fue a Madrid a casa de su prima y allí nació don Gonzalo y el colegio que la asociación lo recreó también lo recuerdo con una placa conmemorativa don Luis si es burriato si nació aquí igual que los otros cuatro hijos Andrés el arquitecto y las tres niñas hoy también es otro aniversario muy entrañado hoy cumpliría 82 años mi hermano Pedro mi hermano Pedro hizo ayudante de Montes en primera instancia con una vocación naturalística importante pero promovido por mi padre puesto que salían unas oposiciones a ayudante a cuerpo de ayudante de Montes él desviando desviando esa vocación naturalística desviando a reparte porque tiene la esencia biológica y natural que tiene nuestra profesión se presentó a las oposiciones ingresó en el cuerpo de ayudantes y cuando yo que soy el pequeño de nueve me dediqué a esta profesión a los estudios él animado por su mujer y por su suegro la de la banda pues compatibilizó la profesión de ayudante con los estudios de ingeniería le quiero dedicar a Gloria que la veo aquí a su hijo José compañero nuestro para darles luego un beso y traer a la memoria a Pedro y voy a terminar diciendo aclarando una cosa es un párrafo que he leído ahora me he metido en la investigación del escorial de qué hacía la sociedad cómo evolucionó la sociedad del pueblo de San Lorenzo por la presencia de tanta familia todas las familias de los profesores estaban y de algunos alumnos que las familias también se trasladaron a vivir aquí y cómo se dedicaron al fomento de la vida cultural al apoyo a la coral Santa Lucía don Primitivo Antigas pues pues actuó económica ahí personalmente para que no desapareciera esa coral que estaba sufriendo los avatares de las comunidades religiosas los agustinos están aquí hoy pero antes estuvieron los escolapios yo me he educado en los escolapios como don Máximo Laguna en Getafe pero no regían bien algunas de las situaciones culturales del monasterio y una de ellas era lo del coro digo que hay un párrafo que dice los hermanos de Bayos refiriéndose a Gonzalo y a Luis educados en un ambiente naturalístico y tal queriendo justificar que en esa casa se respiraba mucha ciencia natural y que eso les llevó a esta vocación y no fue así mi abuelo Luis que era era cazador tenía la licencia de caza de San Asensio y también la del gobierno civil de Madrid o sea que cuando estuvo estudiando y trabajando aquí saldría también en sus cacerías sin embargo Gonzalo y Luis no eran muy adeptos a este arte a esta actividad la vocación naturalística vino porque abrir la puerta de casa en San Lorenzo es encontrarte con la naturaleza y en el colegio estaba de alumnos con ellos Vicente Cutanda Vicente Cutanda era nieto de Vicente Cutanda al que se ha referido Luis al botánico Vicente Cutanda el botánico tuvo un hijo que fue pintor que vivió 75 años y que tuvo seis hijos y uno de ellos Vicente Cutanda compañero de colegio de padre y Gonzalo Luis y Vicente formaron una asociación juvenil de 14 años de 15 años que se llamaba El Músculo y ellos tres se dedicaban uno a bichos otro a plantas otro a minerales pero los tres a todo a escribir noticias a hacer dibujos alegóricos a confeccionar una revista y desde los 14 años hasta los 30 y tantos estuvieron comunicándose con cartas y con estos libros estos cuadernos de naturaleza y ellos no dejaron de investigar de hacer excursiones las grandes rocas de estos montes que aquí nos abrigan y nos miran tienen tallada el lobo del músculo que era una M con tres puntitos y cerrándolo como un arco iris protector de estos ambientales y solo puedo decir que en el cimborrio del monasterio con una navaja suiza de Vicente Cutanda y tras una aventura muy singular en una placa de corte está también grabado no como signo de incultura sino como una cosa de niños de querer llevar a lo más alto su espíritu y su amor a la naturaleza y ahora nos vamos a festejar este día con el día del árbol el día de los montes internacionales de los bosques nuestro querido amor ¡Gracias!